Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a ver a cómo conectar hasta cuatro pantallas a un ordenador portátil. Pero este vídeo también os servirá por si tenéis un ordenador con tarjeta gráfica externa, que en mi caso aquí tengo dos, o un ordenador con la tarjeta gráfica integrada en la CPU, lo que se conoce como una APU. Quedaros hasta el final del vídeo para no perderos nada. Dentro intro... Bueno, pues vamos a comenzar lo primero por lo más viejo. Vamos a comenzar por el ordenador que tienen las tarjetas gráficas externas, en este caso dos. Y que supongo que será lo que la mayoría de vosotros tendréis, entonces lo primero que tendremos que hacer será ver qué tarjetas gráficas tenemos. Porque claro, a lo mejor queremos ponerle una segunda pantalla a nuestro ordenador y resulta que la tarjeta gráfica no nos soporta una segunda pantalla. Pues bueno, como veis ahí, en este ordenador tenemos concretamente instalada una GT630, que es la tarjeta gráfica de abajo, y una GTX 650. Estas tarjetas gráficas son un poco antiguas. Y bueno, pues por lo que he estado mirando las características, creo que solamente la GTX soporta más de un monitor. Pero bueno, no creo que tengáis ningún problema. Solamente en tarjetas gráficas de gama muy, muy, muy baja, o en tarjetas gráficas integradas en APUS, que sean de baja potencia, podríais tener problemas. En el resto, vamos, no creo que tengáis ningún problema. Entonces, una vez que sabemos ya que nuestra tarjeta gráfica va a soportar los dos monitores, vamos a identificar las entradas de vídeo que tienen nuestras pantallas. Vamos a comenzar por esta, que es la más antigua, y solamente tiene un conector, que como veis es de color azul, y este es un conector VGA. El otro conector es el de alimentación. Y ahora pasamos a una pantalla que está, como veis, pues bueno, ya es Full HD, tiene mayor resolución, y como veis las proporciones de esta pantalla son 16.9, no 4.3 como la de antes. Está rectangular, la otra es cuadrada casi. Y bueno, pues como veis ya nos trae un conector HDMI y un conector VGA. Entonces, para este primer caso, como yo tengo dos tarjetas gráficas externas, voy a conectar una pantalla a una tarjeta gráfica y la otra pantalla a la otra tarjeta gráfica. Os recomiendo conectar la pantalla de mayor resolución a la tarjeta gráfica más potente que tengáis. En este caso, como las pantallas no son de mucha resolución, voy a conectarlas utilizando el conector VGA. En el caso de que tengáis solamente una tarjeta gráfica y vuestras pantallas solamente tengan, por ejemplo, entrada de vídeo VGA, podéis utilizar este tipo de adaptadores para convertir la señal de vídeo, por ejemplo, del conector blanco de VI a VGA. Entonces, bueno, ahí atrás me visteis hacer las conexiones del cable azul VGA a las tarjetas gráficas y ahora vamos a conectarlo a las propias pantallas. Para esta pantalla, que es un poco más nueva que la anterior, podía haber utilizado el conector HDMI en vez de utilizar el conector VGA. Pero bueno, como su resolución es de 1080, las diferencias de calidad entre un conector u otras no van a ser apreciables prácticamente. Si esta pantalla fuese 4K, directamente las pantallas 4K ya es que no traen soporte para el conector VGA, porque el conector VGA no es capaz de transferir la cantidad de datos necesarios para hacer funcionar una pantalla en 4K, solamente hasta 1080. Para pantallas en 2K o en 4K, lo mínimo es utilizar un conector HDMI. Más adelante en el vídeo os voy a enseñar alguna alternativa al conector HDMI para una pantalla 4K. Si queréis, en un vídeo más adelante, podéis dejármelo ahí en los comentarios, os puedo explicar las diferencias entre diferentes conectores de vídeo. Entonces, ahora ahí ya hemos encendido el ordenador y vamos a pasar a realizar las configuraciones en el propio ordenador. Como ya os he dicho, este es un vídeo un poco viejo y este ordenador tenía instalado Windows 7, así que vamos a ver cómo realizar las configuraciones en Windows 7. Más adelante en el vídeo os enseñaré las configuraciones en Windows 10. Entonces, bueno, básicamente en Windows 7 vamos a dar clic derecho en el escritorio y daremos en resolución de pantalla. Entonces se nos abrirá esta ventana en donde primeramente podemos mover las pantallas y seleccionar dónde están situadas cada una de ellas. La pantalla 1 es la pantalla más nueva, la Full HD, y la pantalla 2 es la pantalla vieja, que bueno, pues como veis tiene una resolución de 1280x1024. Y bueno, pues por ejemplo, si la tuviésemos situada encima de la Full HD, pondríamos esta pantalla por encima. Si la tenemos situada a la derecha, pues a la derecha, pero en mi caso la tengo aquí a la izquierda. Entonces vamos a situar esta pantalla en el lado izquierdo. Después, por si acaso no os hubiera detectado la pantalla, que normalmente siempre suele detectarla, podéis darle al botón de detectar para ver si os aparece alguna pantalla más. Después también, en el otro botón, el de identificar, nos dice en qué pantalla nos encontramos. Por si acaso tenéis dos pantallas de la misma resolución y os cuesta diferenciarlas, podéis darle a identificar y entonces os aparecerá el número que se le ha asignado a cada pantalla en cada pantalla, vamos. Después, más adelante, por si no se le hubiera asignado bien la resolución de cada pantalla, podéis elegirla en ese desplegable. Clicáis en él y seleccionáis la resolución que queréis. Por ejemplo, 1920x1080 es la resolución Full HD y 1280x1024 es la resolución máxima que admite la pantalla 4.3. Después también, en la siguiente pestaña, podéis cambiar la orientación de la pantalla. Por ejemplo, si ponéis la pantalla en vertical, podéis cambiarle la orientación y ponerla esta en vertical. También está vertical invertido, que simplemente te pone la pantalla en vertical y luego invierte la imagen. Y después también tenemos otra opción que pone varias pantallas y en este podemos seleccionar lo que queramos que haga cada pantalla. Por ejemplo, que solamente se muestre el escritorio en la pantalla número 1, que solo se muestre en la pantalla número 2 o que se extiendan estas pantallas. Y esto es básicamente que se muestre el escritorio en la pantalla principal y en la segunda pantalla, pues eso, lo dejé como una segunda pantalla. Entonces, yo básicamente lo he dejado en extender estas pantallas. Después también hay otra opción en la que podemos cambiar y convertir la pantalla número 2 en pantalla principal para que se nos muestre el escritorio en esta pantalla en vez de en la otra. Y este sería el resultado final de las dos pantallas en el ordenador con tarjeta gráfica externa. Así que vamos a pasar ahora a realizar las conexiones en el ordenador con la tarjeta gráfica integrada. Entonces vamos a estar utilizando los mismos dos monitores para este ordenador, solo que ahora la pantalla de Full HD la vamos a conectar mediante HDMI. Entonces, bueno, aquí como veis el vídeo ya ha pegado un pequeño salto en calidad y han pasado unos cuantos años desde que grabé el otro. Y bueno, pues aquí básicamente el ordenador que vamos a estar utilizando era el primero que utilicé para el minero de criptomonedas. Si os interesan estos vídeos os dejaré ahí arriba en las tarjetas un enlace. Y bueno, pues ¿qué pasa con este ordenador? Pues que básicamente no soporta dos pantallas, solamente soporta una. Como podéis ver aquí, como no tenemos tarjeta gráfica externa, las conexiones de vídeo que utilizaremos serán las de la propia placa base. ¿Y qué conexiones tiene esta placa base? Tiene un conector HDMI, un conector DVI y un conector VGA. En mi caso estaremos utilizando el conector HDMI para la pantalla nueva, como ya visteis antes, y utilizaremos el conector VGA para la pantalla vieja. Y bueno, pues estas conexiones serían las mismas para cualquier ordenador que utilizase una APU, una tarjeta gráfica integrada. Para esta primera placa no me funcionó, pero después, si queréis os lo enseño en un vídeo más adelante, voy a cambiar la placa base de este ordenador y le voy a montar un Ryzen, concretamente un 3400G. Y resulta que los gráficos integrados que utiliza esta APU sí que nos permite conectar dos pantallas externas. Por lo tanto, sí que conseguí utilizar dos pantallas externas en este ordenador. Pero bueno, en el caso de que vosotros queráis conservar la placa base que tenéis en este ordenador, pero resulta que los gráficos integrados no soporta una segunda pantalla, siempre tenéis la opción de añadir una tarjeta gráfica externa. Entonces aquí, básicamente, el fallo que me daba era que me mostraba la misma pantalla en ambas pantallas. Y de hecho, bueno, me daba fallos de Windows, como que no se arrancaba. Entonces nada, con esta placa no se puede utilizar dos pantallas. Pero aquí os muestro ahora las dos pantallas funcionando en una tarjeta gráfica integrada. Y bueno, pues básicamente eso, simplemente utilizando el procesador Ryzen 3400G. Que estos gráficos integrados, los Vega, sí que soportan dos monitores. Y bueno, pues pasamos ahora ya a la recta final del vídeo y vamos a realizar las conexiones de cuatro pantallas en este portátil. Bueno, como veis, este es un portátil bastante potente. Si queréis os puedo hacer alguna review, pero básicamente tiene una RTX 2060. En muchos portátiles os encontraréis las salidas de vídeo a los lados, pero en mi caso estas salidas están en la parte trasera del portátil. Y este portátil cuenta con dos salidas mini DisplayPort y una salida HDMI. También los más nuevos tienen salida de vídeo por USB tipo C. Este portátil no lo soporta. La RTX 3060, el de siguiente de gama a este, sí que lo soporta. Entonces las conexiones que yo voy a hacer a este ordenador va a ser conectar la pantalla de 4K, la más grande que habéis visto al principio del vídeo, a uno de los conectores mini DisplayPort, utilizando un cable que me convierte de mini DisplayPort a DisplayPort. El DisplayPort es un conector más avanzado que el HDMI. Después también voy a utilizar el conector HDMI para conectarlo a la tableta gráfica, que es uno de los monitores que estoy utilizando. Y después utilicé un adaptador de mini DisplayPort a HDMI para conectar el otro monitor externo. Es otro monitor de 4K. Disculpad porque aquí se me olvidó mostrarlo. Entonces, bueno, aquí veis en un primer momento las tres pantallas conectadas al portátil. La propia pantalla del portátil, la de la tableta gráfica y la pantalla 4K. Entonces vamos a ver ahora las configuraciones de esta pantalla y luego os muestro las cuatro. Bueno, pues ahora lo que nos queda es seleccionar o configurar las pantallas para que se vean correctamente y a la resolución adecuada. Para ello vamos a darle aquí en el escritorio, clic derecho y vamos a ir a configuración de pantalla. Se nos abrirá esta pestaña y bueno, yo como veis aquí ya tengo las pantallas organizadas, como yo quiero verlas. Pero a lo mejor a vosotros os aparecen desorganizadas. Entonces, bueno, lo primero que os recomiendo también es que si tenéis pantallas que son de la misma resolución, en mi caso estamos en la pantalla 2, que si le doy a identificar. Veis que me pone aquí un 2. Entonces, bueno, la pantalla 2, como veis aquí, ya se ha configurado automáticamente y es que esta pantalla la veis más grande que estas otras porque es una pantalla 4K. Tiene cuatro veces más resolución que esta, que es de 1080. La del ordenador, la del portátil es de 1080 y la Huion, que es una tableta gráfica y también tiene pantalla, pues también es de 1080. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ordenar las pantallas. Por ejemplo, que yo tengo la pantalla del ordenador a la derecha y no a la izquierda, pues cojo esta pantalla y la muevo para aquí. Y como veis ya se me organiza automáticamente. Que quiero pasarla y ponerla por encima, por ejemplo, pues pum, la coloco aquí por encima y ya está. O que la tengo así a un lateral. O que, por ejemplo, la quiero poner incluso en vertical, esta pantalla, y no en horizontal. Pues, por ejemplo, podemos venir aquí abajo y cambiamos la orientación. La ponemos en vertical, en horizontal, pero dado la vuelta, en vertical, pero dado la vuelta. Por ejemplo, si la pongo en vertical, ahora, bueno, se me ha cambiado automáticamente y se está viendo mal la pantalla. Pero damos a revertir porque yo no la quiero así. Y esta pantalla, pues la orientación cambiaría y se pondría vertical. Después, también podemos cambiar la escala, que muchas veces podemos tener problemas con el tema de la escala. En mi caso, esta la voy a dejar en el 100%, pero, por ejemplo, en la tableta gráfica sí que tuve problemas con la escala y me la marcaba diferente. Al final, la acabé dejando en el 100% porque aquí, como veis, en el 150% me ponía el recomendado y me iba mal así. Entonces, la escala es un tema muy importante, sobre todo para el tema de las tabletas gráficas, que a lo mejor yo estoy pinchando aquí, en esta flechita, y el puntero del ratón me aparece aquí. Pues con el tema de la escala podríais mirarlo. Después, el tema de la resolución, muy importante, utilizar siempre la resolución recomendada. Yo recomiendo 1920x1080 para las pantallas HD y, bueno, pues, por ejemplo, para esta pantalla que es 4K utilizo una resolución de 3840x2160, la recomendada para vuestra pantalla. Y, bueno, la otra configuración que también es muy importante es, primero, qué pantalla es la principal. O sea, en qué pantalla os va a aparecer todos los iconos del escritorio y demás, aunque podéis poner iconos de escritorio en cualquiera de las pantallas. Yo, en mi caso, la 1, que es la pantalla del portátil, es la pantalla principal y después tenemos que elegir más o menos cómo queremos el escritorio. Podemos elegir extender escritorio a esta pantalla, o sea que cada pantalla sea independiente y podemos pasar ventanas a las pantallas. Y después podemos elegir la de duplicar el escritorio en 1 y 2 o en 1 y 3. O sea que lo de duplicar escritorio significa que la pantalla 1 vamos a verla exactamente igual en la 3 o la 1 exactamente igual en la 2. Esto, por ejemplo, si vais a poner un proyector y queréis dar una presentación y queréis ver exactamente lo mismo en la pantalla que en el proyector, pues tenéis esta configuración para eso. Y poco más. Esto yo creo que es básicamente todo lo necesario para saber conectar unas pantallas a vuestro ordenador y listo. No tiene muchísimo más. Como veis es bastante sencillo. Y bueno, pues este es el resultado final. Si queréis ver también el montaje de esta mesa, os lo dejo por ahí arriba en las tarjetas. Y bueno, pues después, como os había comentado, utilicé un adaptador de mini DisplayPort a HDMI y conecté la otra pantalla de 4K, que como veis ahí en la pantalla 4K, pues se ve el número 4 de esta pantalla. Y bueno, pues así es como se conectan múltiples pantallas a cualquier ordenador que tengáis. Si os surgiese cualquier problema, os recomiendo revisar que tenéis los drivers actualizados de la tarjeta gráfica. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo. Gracias.